Ya está ahoyado, vea lo que se canse, vea lo que se canse Para que si es el parque Me permite Para que como de 20 libras No, 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 no No llega No, 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 no No llega Y arriba de una vez En la gaya, en la gaya En la jocita, ahí mismo Méteselo con calma Verga, pero Pero La caña